¿Qué es José Gómez? ¿Qué es José Gómez? ¿Qué es José Gómez? ¿Qué tú no puedes decir? Bueno, Mauro se ha puesto en comunicación con nosotros y nos ha dicho que él va a estar desde el inicio de los entrenamientos en Boca Chica. Vamos a ver en qué condiciones él se encuentra. No tuvo una temporada activa en Estados Unidos, pero Mauro es de la familia. Mauro es bienvenido cuando él entienda y se utilizará en el rol que el dirigente entiende. Bueno, gracias José. Gracias a ti, Mauro.